Bueno, el técnico de Boca, el Vichy Borghi, ¿cómo estuvo el primer partido, Vichy? Bien, se ganó algo que es importante, no era lo principal, pero me quedé muy conforme con rendimiento, con cosas nuevas, experimentadas y salieron bien. El triunfo se fue para confirmar algunas cosas que hay dudas, al menos para mucha gente, y los jugadores lo entendieron bien. Los chicos van a entender el sistema que vos propones, y esto es bueno para vos, o sea, están empezando nuevo con este sistema. Sí, sí, porque creo que la línea de tres fue muy buena, hizo un buen trabajo, hizo un muy buen trabajo Jesús, hizo un muy buen trabajo Beatriz y Mouche, sin desmerecer al resto, pero me gustó el partido. Bueno, lo mejor, Vichy, para este nuevo, a nuestra nueva etapa, y bueno, que sea lo mejor. Gracias, nos vemos. Bueno, Chiqui, Mouche, con nosotros, ¿cómo se sintió el primer partido con el Vichy Borghi? Ganaste, metiste un gol, ¿cómo se sintió? La verdad que bien, contento, ¿no? Primero porque se ganó, y segundo porque es el primer gol que hice en primera, así que feliz, ¿no? ¿Cómo te sentiste en este puesto nuevo que es para vos? La verdad que cómodo, la verdad que cómodo, hay que buscar muchas cosas, con el correr de los días, con el correr de los entrenamientos, vamos y mejorando, por eso contento, ¿no? Que se ganó, hicimos un gran partido. Bueno, ganaron bien, se fueron felices, un mensaje para Incha de Boca, para esta nueva etapa. No, la verdad que este año vamos a dejar todo, ¿no? Para estar en lo más alto de la tabla, y para salir campeón, así que bueno, si Dios quiere, vamos mejorando el día a día, dejamos todo nuestro entrenamiento para llegar bien al campeonato. Bueno, chiquis, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, chao. Chao.